Nosotros hemos estado controlando la inflación para que no suba más de lo que ha subido a través de los subsidios a los combustibles y también a través de las operaciones de mercado abierto del Banco Central de Honduras que han estado absorbiendo el exceso de liquidez. La inflación interanual en Honduras es de alrededor de 9% y la acumulada del año es de alrededor de 6%. En Estados Unidos la inflación es de 8.6 según el último informe y en Inglaterra es 9. O sea que las políticas públicas que hemos estado implementando nos han dado como resultado tener una inflación similar a la de estos países y otros países también en el mundo. Recordemos que esta situación no es algo exclusivo de Honduras, esto es algo que viene como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania que ha provocado un aumento considerable del combustible, del petróleo, de los derivados del petróleo, del gas y también ha traído serios problemas de abastecimiento de algunos cereales y algunos granos. Entonces esta inflación importada representa más de la mitad de la inflación del país pero a pesar de eso las medidas que hemos tomado lo han mantenido dentro de parámetros aceptables a nivel mundial. Pero la canasta básica es prácticamente inalcanzable, ministro. Ya el pueblo hondureño tiene que sacar de sus alimentos, digamos muchos, porque no alcanza el dinero. Sí, lamentablemente esa es una situación mundial y lo que tenemos de proyección según los economistas es que todavía va a subir aún más. Recordemos que el conflicto bélico no ha terminado y el precio del barril del petróleo va a seguir subiendo. Inclusive hay analistas que dicen que pudiera llegar a 180 dólares, eso va a provocar que los precios sigan subiendo. En la medida que pase el tiempo y si estas proyecciones de los economistas se llevan a la realidad, si llegan a suceder, pues vamos a tomar más medidas. Recordemos también que esta expectativa de que van a continuar incrementando los precios evita que quememos todos los cartuchos ahorita, porque si quemamos todos los cartuchos ahorita, nos vamos a quedar sin cartuchos para los siguientes meses. Entonces tenemos que ir de manera programada, de manera gradual y de manera responsable aplicando medidas que nos vayan ayudando en cada momento a ir controlando que la inflación no se suba más de lo que se está subiendo. ¿Hay especulación también, ministro? ¿Podemos caer en recesión? No, nosotros no estamos ahorita en riesgo de recesión. Obviamente el crecimiento mundial, cambiaron las proyecciones a la baja, se va a crecer un poquito menos en el mundo y todos los países también, pero no vamos a tener, no hay por lo menos hasta el momento señales que nos indican que vayamos a tener una recesión aquí en el país. ¿Se ha identificado de cuánto está la canasta básica en el país? Hay diferentes análisis, hay un análisis que hace el Banco Central de Honduras, hay otro que hace el COEP, hay otro que hacemos nosotros en desarrollo económico y al final de cuentas, pues sí, hay algunos productos que están subiendo, pero estamos ahorita también en un proceso de revisión de la metodología que estamos usando para poder medir la canasta básica de una manera más eficiente. ¿Se podría revisar el salario mínimo nuevamente a mitad de año? Bueno, es que el salario mínimo por ley se tiene que revisar cada fin de año y en ese momento se hacen reuniones tripartitas entre el gobierno de la república, los representantes de los trabajadores y los representantes de la empresa privada para poder hacer las evaluaciones, los análisis y los cambios para el siguiente año. En diciembre debería de darse esas negociaciones. ¿Para este gobierno, para la presidencia de la semana? No, yo no creo que sea una cuestión de un boicot. Ahí hay dos elementos. Uno, la situación mundial, que la inflación está subiendo en todo el mundo, y dos, también la situación interna. O sea, nosotros tenemos que más de la mitad de la inflación es importada, es inflación de afuera, y poco menos de la mitad es inflación nacional. ¿Y especulaciones de precios, ministro? Bueno, las especulaciones de precios nosotros las estamos vigilando. Si llegáramos a encontrar especulaciones de precios, de inmediato las pararíamos. ¿Estás haciendo protección al consumidor, ministro? ¿Vigilando los precios? ¿Súben los productos, no hay control? ¿Se están vigilando? Control sí hay, hay una evaluación permanente de todos los precios, pero control en cuanto a lo que es la supervisión, pero control de precios, el control de precios económicamente no es algo que haga sentido. El control de precios lo que produce es escasez de productos. Entonces, lo que vamos a seguir haciendo son las medidas que te controlan la inflación, que nos han estado dando resultados, como los subsidios a combustibles y las operaciones de mercado abierto del Banco Central de Honduras. ¿Niveles por debajo de la pandemia, ministro? ¿Qué se tiene que hacer por eso? Mira, para eso lo que estamos haciendo son estimulando la economía a través de mil millones de lempiras que se le colocaron a Banadeza para préstamos para los pequeños agricultores, también alrededor de 3.500 millones de lempiras a Banprovi para préstamos para los agricultores, para los MIPIMES y para vivienda social, y de esa manera entonces queremos estimular lo que es la construcción, las MIPIMES y la agricultura, para que ahí entonces comencemos a tener una reactivación económica interesante y la generación de empleo. ¿Cifras reales que contaron? ¿Qué impacto va a tener la economía real? No, lo que tenemos en el país es una crisis profunda, heredada, de más de 12 años de estar dilapidando los recursos públicos, y obviamente eso pues toma algún tiempo de reconstruir el país. No es de un día para otro, sabemos los enormes retos que tenemos, 75% de pobreza, esa es la principal meta que tenemos, reducir los niveles de pobreza, y eso se logra a través de la implementación de las políticas públicas de gasto social, que estamos haciendo a través del gobierno, la estrategia de reducción de la pobreza, y obviamente generando las políticas públicas que ayuden a estimular la economía de los privados para que se generen más fuentes de empleo. ¿Dentro del impacto que va a tener el congelamiento de combustibles y energías? Bueno, en realidad el impacto que vamos a tener es, primero, obviamente un sacrificio fiscal de parte del gobierno de la república, que eso es parte de lo que ya hemos estado haciendo desde el día uno, y segundo es que te va a evitar que el pueblo hondureño tenga que pagar el aumento de los precios de la gasolina regular y la diésel de los próximos cuatro semanas. El día de hoy, señores, cada vez que se echa combustible diésel, el gobierno te pone 30 lempiras por galón, y el resto es lo que estamos pagando cada uno al momento de llegar a la bomba. ¿Cómo echarle súper ahora? Mira, lo que es la gasolina regular no tiene mucha diferencia en cuanto a eficiencia del motor con respecto a la gasolina súper, y no te daña el motor, hay una percepción equivocada de algún segmento de la población que piensa que la gasolina regular te arruina el carro, en realidad no te lo arruina, entonces es mejor usar gasolina regular porque te va a salir mucho más barato que la gasolina súper. Echando gasolina regular vas a tener exactamente el mismo resultado en tu vehículo.